Nuestra siguiente parada fue conocer su departamento, tal como habíamos acordado. Terry se ofreció a subir ni bien llegamos mi equipaje, por seguridad, según me dijo, pero yo preferí dejarlo en el automóvil, guardado en la cajuela. Le agradecí que tomara esa precaución, pero alegué que me resultaría más rápido y menos complicado tener mi maleta allí para no perder tiempo. Cuando le tocara ir a dejarme, pues mi plan durante los días en que iba a permanecer en la ciudad era alojarme en una habitación de hotel, donde tenía una reserva, y de lo cual él tenía conocimiento, no en su apartamento, sin embargo, traté de recordárselo de la forma más útil posible para no parecer grosera o inmadura, e incomodarlo. Sabía que en el fondo que Terry, al estar solos, no me obligaría a nada, aunque me hubiese dejado en claro al enviarme el boleto solo de ida que deseaba que me quedase a vivir de lleno con él. Me respetaba y yo apreciaba que fuese así, porque permitía ver que en su interior, al lado de su carácter indómito, convivía también el caballero inglés que era. No obstante, no entendía todo lo que aceptar su sencilla proposición conllevaba, y no me sentía todavía lista para afrontarlo. No desconfiaba en absoluto de su proceder, intuyendo que él sería capaz de respetar mi voluntad. Si yo decidía de darse el caso, no dar tan rápido el siguiente paso en nuestra relación. Más aún así, no quería exponerme porque no era bueno tentar al destino. A diferencia suya, yo no estaba seguro si, expuesta a un momento de pasión, me podría detener. Terry aceptó mi decisión, sin insistirme, pero a mí no se me escapó el halo de decepción, escondido en su mirada al pasar a mi lado, para abrir la puerta del edificio. Me dije entonces que trataría de compensarle, haciendo que tuviera un día sanamente entretenido en mi compañía. El domicilio era acogedor y sencillo para pertenecer a un aristócrata, y además estar ubicado en el corazón de New York, pero no obstante, mucho más grande que el que yo alquilaba en Chicago. Pensé en primera instancia que era quizá demasiado amplio para un joven que viviera solo, y a la vez, en lo agradable que sería ser ocupado en pareja. ¿Cómo podíamos hacerlo en un futuro los dos? ¿Te gustaría algo de beber? ¿Café? ¿O té? Me ofreció Terry, con hospitalidad acercándose por detrás de mí sin que yo lo notara, para ayudarme a quitar el abrigo, lo que me hizo sobresaltar. Sí, por favor. Café está bien, contesté un dando nerviosa, pero dándome el valor de girarme hacia él para verlo. Era al final muy comprometedor que estuviesemos solos en ese sitio. Lo prepararé enseguida. Ten la bondad de ponerte cómoda. Siéntete como en casa, me respondió, esbozando una sonrisa para acto seguido dirigirse a la cocina. Yo tomé asiento educada en el sofá, dispuesta a esperarlo. Más al cabo de cinco minutos me aburrí y cambié de opinión, prefiriendo ir a hacerle compañía o ayudarle en su labor. Terry, muy concentrado en lo suyo de una forma muy natural, sonrió al verme, con probabilidad dándose cuenta de que continuaba siendo la chica hacendosa y sencilla que un día conociera, así como la misma desobediente. Por favor, permíteme ayudarte, solicité acercándome a la estufa donde tenía ya hirviendo agua en una cantina. No hace falta, me contestó tomándome suavemente de la cintura, para alejarme de allí, sin darme opción de refutar. Su tacto despertó corrientes eléctricas en mi piel, y al parecer, en la de él también, porque con cierta timidez, no tardó en añadir algo más después de disimuladamente carraspear. Eres mi invitada especial, y es mi deber tratarte como tal. Además, una vez en Escocia te comenté que se me da bien preparar café, y ahora es cuando te lo pienso demostrar. Aquello me hizo reír, llenándome de buenos recuerdos, llevándome a rememorar ese increíble verano de nuestros tiempos de colegio. Cuando nos diéramos cuenta que esa camaradería inicial, y por ratos tan problemática que manteníamos, sería en realidad pura atracción, y terminaríamos así, así mismo de comprender que nuestra cercana amistad, tan censurada a los ojos de los demás, se había transformado de manera inevitable en amor. Es cierto, corroboré, y decidí entretenerme, por lo tanto, curoseando a mi alrededor, reparando en los detalles que me permitieran conocer un poco más de él. En esas circunstancias, pasé de la cocina a la sala donde me detuve frente a la pared en la que yacía colgada una publicidad de la obra por estrenarse, un cartel de los que había visto expuesto en las calles aledañas a Brutway, y que sólo entonces tuve tiempo de examinarlo con minuciosidad. Reparé, por lo tanto, en la imagen, en la del joven que iba a actuar como compañera de mi novio, a la que había visto desempeñándose sobre las tablas una vez con que había intercambiado luego cuántas palabras que me habían servido para darme cuenta de lo mucho que él no le era indiferente. No obstante, no le guardaba tanto recelo después de que Terry me perjurara por medio de nuestra correspondencia, que se trataba tan sólo de una amiga, y me aclarara que no eran ciertos el montón de rumores que circulaba en la prensa sobre su supuesta cercanía amorosa. ¿Estaba quién? Estaba bien que ella fuese la estrella femenina de moda, que fuese elegante, hermosa, adinerada, y que todos hablaran de ella, o de su reconocida trayectoria. No me importaba, pues nunca había sido una persona envidiosa. Lo que no me agradaba para nada era que le interesara mi nombre, así como el hecho de que se la vinculase a menudo con él. Un momento, ¿Karen Clays? exclamé extrañada y asombrada al leer el nombre debajo de la imagen, puesto que yo había tenido la oportunidad de conocer también a aquella otra chica en un viaje apresurado a Florida por motivo de trabajo. Antes de llegar allí, y si bien me había contado lo de su participación en la obra como suplente, me había a la vez compartido su desencanto al no obtener el papel principal frente a la joven primero mencionada, a quien considerara engreída y favorecida por los productores y directores teatrales. La afamada Susana Marlowe, por la razón que fuera, que se hubiese dado el cambio, de repente me alegró que las cosas salieran así, y sobre todo, de que se inclinasen a favor de Karen, permitiéndole lograrse la protagonista del espectáculo. —Es genial —comenté con sinceridad. —¿La conoces? quiso saber Terry con curiosidad ante mi reacción. —Llegando a la sala, con una charola que contenía dos tazas de café y plato grande lleno de galletas. —Sí, tuve la oportunidad de conocerla en Florida porque el hospital de Chicago me encargaron llevarle una documentación a su tío, que es médico. Empecé a relatar notando el rostro de Terry cada vez más sorprendido. —Vaya, empiezo a creer que de verdad el mundo es demasiado pequeño. —Más de lo que imaginamos —profirió con asombro mientras colocaba la bandeja con cuidado sobre una mesa. Le ayudé levantando el plato para aligerarla. —Yo también —suspiré sonriendo. Quería contarle todo, tantas anécdotas que habían ocurrido en mi vida durante el tiempo que estuviésemos separados, mas no quise aburrir centrándome únicamente en mí, prefiriendo en lugar de ello escuchar con atención lo que él tuviese que compartirme. En fin, debo confesar que después de todo me alegra que ella sea Julieta. De lo contrario me hubiese sentido muy incómoda. Reconocí, en voz no muy alta, dándole la última mirada al cuadro, solo que Terry me escuchó perfectamente y estalló en risas. —¡Ja, ja, ja! Lo siento. Es que me encanta verte celosa, pecosa. No te conocía celado tan terrible. —¡Excuso! —¡Terry! —proteste. Contrariada de que se burlara de mí haciéndome sentir abochornada y encima que no tomara en serio esa situación que a mi parecer era muy delicada. Así que en vista de que le causaba tanta gracia a mi turbación, me acerqué con toda la intención de darle un mano a su juguetón para que se detuviera. No obstante, mi movimiento fue muy torpe y el demasiado rápido al esquivarme y terminé perdiendo el equilibrio y al trastabiliar en la alfombra. Yendo a dar al suelo y para colmo, llevándomelo conmigo. Hubiese resultado algo chistoso a simple vista quizá, para cualquiera que lo observara de lejos, pero para nosotros, que no nos habíamos visto en largo tiempo, el momento se tornó tenso, cargado de emociones guardadas. Quedé sobre él, con las manos sin querer colocadas sobre sus piernas por tratar de sostenerme, totalmente sonrojada y avergonzada, sintiéndonos incómodos, que también podía notarlos reflojados en su rostro, o en sus consecuentes movimientos cautelosos para conmigo, como si estuviese luchando en su interior por contenerse a sí mismo de actuar de una manera indebida, como reprimiéndose esa apasionada rebeldía que antes tanto le caracterizaba. Terminar por cuestiones de vida, aquella posición me sumergió en un déjà vu repentino. Y mi mente, vino el recuerdo una vez más de nuestras lejanas tardes en Londres, cuando no teníamos mayor responsabilidad en nuestras vidas que estudiar y aún así, a veces faltábamos a ello con tal de divertirnos. Consistiendo ese regocijo primordialmente en estar juntos, estar juntos como entonces entre risas y conversaciones. ¿Te encuentras bien? Me preguntó, tratando de adoptar seriedad en la peculiar situación. Al tiempo que me rozaba con cariño y delicadamente la cintura ocasionaba un revoloteo de mariposas en mi vientre. Asentí, pero me retiré. Recordando al tenerlo tan cerca de lo peligroso y tentador que siempre me había resultado así como lo era de forma comprensible para cualquier chica. El advenimiento de sus adultes, junto con la fama, habían intensificado su atractivo varonil, multiplicando aún más su hechizo cautivador. Para mí Terran será como un sol, incandescente del que debía cuidarme si no quería quemarme antes de tiempo. Antes de que yo misma me entregara gustos a sus brazas para arden en ellas. Bajé la mirada sintiendo la falta de su cercanía y por un instante temí. O mejor dicho, secretamente esperé que reaccionara con su acostumbrada manera impulsiva, tomándome la fuerza entre sus brazos, tal como lo hiciera al robarme el primer beso. Sin embargo, contrario a mis suposiciones, se contuvo ayudándome, en lugar de ello a levantarme de forma caballero más en su semblante distinguí una mirada esquiva, y de nuevo de esa oculta tristeza que lo aquejaba, de lo cual todavía no me había hablado. Solo entonces, con ingenuidad, pensé, dije ingenuidad, que tal vez se debía a la percepción de mi actitud como un rechazo. En el estrépito de caída, golpeamos sin querer la mesa, provocando que una de las tazas se volcara derramándose por el suelo y nuestras ropas su contenido, pero no nos dimos total cuenta de ello hasta ponernos de pie. ¡Oh, rayos! Terry fue el primero en aprovechar para romper el silencio de la anterior circunstancia. Te ayudaré a limpiar. Yo, déjame ayudarte, ofrecí de inmediato volteándome para encaminarme a la cocina. Mas Terry, reteniéndome el brazo, no me lo permitió. No, no te preocupes, lo haré yo. Como te dije, lo único que quiero es que descanses y que la pases bien. Te puedes cambiar en el cuarto de baño si gustas. También puedes usar la bañera o la ducha, como desees. Nuestra tarde no termina aún y pienso llevarte de paseo a unos lugares especiales antes de dejarte en tu hotel, me indicó. Y también haré lo mismo en cuanto tú salgas. Me parece bien, opiné, sintiéndome emocionada por saber a dónde quería que fuésemos. Así que sin darle tiempo de refutarme por la previa decisión sobre mi equipaje, entusiasmada le solicité que me facilitara las llaves de la cajuela del automóvil. Y al obtenerlas, sin complicarme bajé, casi brincando las escaleras en busca de una nueva muda de ropa para usar en lo que restaba de la tarde y noche. Mientras tarareaba una canción, tuve cuidado en no desordenar mucho la maleta y luego subí de nuevo sintiéndome ansiosa e ilusionada como una anilla en los árboles de enamorarse por primera vez. Una vez en el cuarto de baño me entretuve observando todo, nada más entrar. Las pocas cosas que allí había encontraban limpias y en perfecto orden, lo cual me sorprendió teniendo en cuenta la personalidad de Terry. Conocer esto entonces, cuál era su locución favorita. Descubrí cuál era la locución favorita de Terry. Su pasta de dientes y hasta el jabón que usaba fue como hurgar un poco en su intimidad, algo que me hizo sentirme de cierta forma más cerca suyo. Aunque ya teníamos mucho tiempo de conocernos, él no dejaba de parecerme una caja de sorpresas. Quizá por eso me atraía tanto, porque quería develar cada uno de sus misterios. Que bien sabía por otra parte, no llegaría a conocer a Total hasta que viviese a su lado. Tomé una ducha larga y relajante de agua tibia, que me ayudó a superar los estragos de cansancio del viaje, logrando hacerme renovar mis energías para lo que fuera que viniera con el transcurrir de la tarde. Siempre he sido una persona decente, pero debo reconocer que estar a solas en el cuarto de mi novio más privado me hizo pensar de manera inevitable en temas impuros. El solo imaginarme descubrí la sexualidad y sus placeres con él. Me erizaba la piel, encendiéndome el rostro al igual que el cuerpo reuniendo toda mi fuerza de voluntad. Abandoné esos deseos eróticos. Estaban inspirados en la idealizada visión de su magnífico cuerpo desnudo junto al mío, que no podía permitirme. Salí de la ducha apresurada, un tanto avergonzada de mí misma, y me vestí. Para cuando abrí la puerta, mi corazón dio un brinco al ver que la habitación de Terry, que quedaba justo enfrente, estaba abierta también, encontrándose él sentado en plena cama arrimado al respaldar, estudiando su guión teatral mientras me esperaba. Yo estaba tan enamorada que cualquiera de sus acciones, desprevenidas por muy simples que fuesen, me embelesaba. Terry levantando la vista de sus papeles al notar que ya había salido, me sonrió con ternura. Y le correspondí de igual forma, teniendo que bajar la mirada para que no percibiera tanto mi sonrojo. Estar rodeada de su masculinidad me embriagaba, provocando que me sintiera diferente. Más desinhibida, deseosa de circunstancias que no me atreví a mencionar. Ansiosa de tener más de él, y no quería que lo descubriera. Bien, ahora es mi turno. Dijo él, dejando a un lado el cuaderno y tomando la ropa que tenía doblada a un lado de la cama con la que iba a cambiarse. Acto seguido se levantó para caminar en mi dirección. Nuestras miradas se compenetraron en un instante haciéndome entender la tensión sexual que corría entre nosotros, y me asustó por lo comprometedor que el momento podía llegar a ser. Si no quería perderme, entre las llamas debía evitarlas. Así que retrocedí instintivamente hasta chocar con un mueble que había en el pasillo al lado de la puerta del baño, alcanzando a reaccionar lo suficientemente rápido para evitar que cayera un adorno al suelo y se quebrara. Renegué de inmediato por mi torpeza, pero me sirvió para librarme unos segundos del embrujo de Terry. Lo siento, expresé sin tener el valor de mirarlo la cara hasta que le escuché reír muy suave cerca de mí. Contuve el aliento entonces pensando que me estaba atrapando con su cuerpo y que me iba a rodear con sus brazos por la cintura impidiéndome escapar. Ante lo que inclusive cerré los ojos con anticipación, pero pronto percibí también la presión que ejercía en el mueble detrás mío, y comprendí que lo único que buscaba era abrir un cajón. —Discúlpame tú a ti, no era mi intención asustarte —profirió. Entonces, uno de esos típicos guiños burlones que me indicó lo mucho que estaba divirtiendo de tenerme hecha un manojo de nervios. —Terry, eres incorregible —protesteándole un pequeño empujo en el cual recibió con gusto muerto de risa. Contento de verme ruborizada sabiendas que sentía como una completa tonta. Luego miró a su vez el adorno de una madre abrazando a un niño que yo examinaba entonces en mis manos mientras conseguía calmarme. —Es un obsequio de mamá —me dijo. Pude percibir la ternura al dirigirse a ella en su voz. Me lo dijo para desearme buena suerte en mi primera audición. —Pues creo que te fue muy bien. Puede decirse que como amuleto funciona por completo —comenté, esbozando con una sonrisa contenta de saber que había superado por completo sus diferencias y se llevaban muy bien. Todavía me parece increíble que Eleanor Baker, reconocida actriz ya inclusive considerara una leyenda. Fuese a mi suegra. Era algo a lo que debía acostumbrarme. —Sí, creo que sí —admitió Terry riéndose. —Bueno, iré a cambiarme —expresó entonces para no permitir que el momento se volviese cargado de nuevo. Terminó así de secar el cajón de la toalla y luego, mientras se acercaba al umbral de la puerta del baño, se encargó de bambolear entre sus manos para restregarme en la cara sin palabras. ¿Qué era eso lo que había estado buscando desde un principio? —Claro que por supuesto. No le creí. Le esperé tranquila en la sala, observando la ciudad desde la ventana. En tanto se duchaba, profiriendo estar lo más alejada posible de su habitación para que la vista de ésta no me incentivara fantasías. En contraste con ello el atardecer en la ciudad con el sol escondiéndome detrás de los edificios pareciendo cubrirlos de oro, me ayudaba a despejar la mente. ¿En qué mujer lujuriosa me estaba convirtiendo? No dejaba de reclamarme. Al término de quince minutos Terry salió del baño, totalmente listo y muy guapo. Poco después ambos tomamos nuestros abrigos para salir en busca de aventuras que confiábamos se transformarían en hermosos recuerdos.